El cantar, el alma santa y el reñar Y la voz de Aguita se va a entreverar El chacán con la copla y el guitarría Y la voz de Aguita se va a entreverar El chacán con el guitarría Remedio para los maletienes las ambas santeñas Porque mata los pesados y al mal de amor de la reñar Y cuando intorrega al alma, la maleficio se encendia A de guardar sus notas de mil licencias de apaño Alguien que los y palmanes, ya la no vieron tocando Cuando está balando, está y ya andando lejos del paro Vengo y se caen el monte, le llamo a la patadora Y en la bailan los changos y las chinas se enamoran Y armáticos están los ponchos tendidos sobre la ropa Bien fuertes aplausos a todos los chacés Palmas Escondido al ser, viento cao, salgan a bailar Con el combo red y que te aparejo ya Con el combo red y que te aparejo ya Darás la vuelta con tu pareja Y en bondita, tras de ser tu lugar A la derecha, tras de ser tu lugar A la otra vuelta, por la derecha Y a la mochila, me toca danzar Y el baile a la redonda Y aunque te escondas Siempre te voy a dar Amoratrita, ¿sí? Escondido sin hostilidad Si quieres bailar Cuatro esquinas hay que cruzar Juegos a patear Esta es la danza De nuestro pago Mujeres y hombres Se han de recuperar Bellas coquetas Muy queretonas Con nuestros churros Y el baile a la redonda Y el baile a la redonda Y el baile a la redonda Aunque te escondas Siempre te voy a dar Mujeres y hombres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!